Manuel Toaria, físico, periodista, director científico del Complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, divulgador científico. Muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Es un honor y un placer abrir contigo este canal que le llamo Razón o Fe. ¿Son la razón y la fe realmente dos formas de llegar a un conocimiento, a saber algo? No, la razón y la fe son diferentes. La razón utiliza, hasta donde sabemos, todo aquello que nuestra potencia cerebral nos indica que vemos con los sentidos, que vemos y percibimos con los sentidos, y todo aquello que nuestra inteligencia nos permite comprender y después aplicarlo, lo cual nos lleva a un camino que es verificable. Esto es muy interesante. La fe se basa en que tú te crees algo, lo que sea. Porque te lo ha dicho alguien, una revelación que tuvo ese señor o esa señora o quien fuera. O bien porque te lo dice un señor muy importante al que tú le atribuyes mucha autoridad. O bien, simplemente, la fe se basa en una tradición, en algo que viene desde padres a hijos durante muchas generaciones y que es así porque es así. Es decir, la fe no se explica, no se demuestra, no es coherente con otras cosas que sabemos, simplemente es una creencia que uno acepta voluntariamente y a partir de la cual hace lo que sea que tenga que hacer. Por tanto, no es lo mismo. La razón tiene sus limitaciones, las de nuestro cerebro. Nuestro cerebro a veces nos engaña, lo sabemos. Cuando tú metes la mano en un cubo de agua muy caliente y la otra en un cubo de agua muy fría y luego las dos pones bajo un grifo de agua templada, la que estuvo en el agua muy caliente nota que esa agua templada está muy fría. Y la que estuvo en el agua muy fría nota que el agua templada da mucho gustito, que está caliente. Y sin embargo, las dos manos le están enviando al cerebro señales contradictorias y están bajo el mismo chorro. Luego el cerebro se engaña. Ahora, hemos inventado el termómetro. Pon un termómetro aquí y te salen 70 grados. Pon un termómetro aquí y te salen 2 grados. Pon un termómetro aquí y te salen 25. Ya está, ya sabemos lo que es. No hace falta que nuestros sentidos nos engañen. Hemos sido capaces con nuestro cerebro, nuestra razón, de hacer instrumentos que miden la realidad. Por tanto, la razón es una herramienta para comprender. No es un fin en sí mismo. En cambio, la fe sí que es un fin. Es finalista y es todopoderosa. La fe lo explica todo sin probar nada. La razón explica lo que puede y prueba lo que puede. Y mientras puede, lo aplica. Y si lo aplica y funciona, pues decimos que funciona. Ni siquiera nos atrevemos a decir que es verdad. Aunque por abuso de lenguaje solemos decir, pues no sé, las leyes de Newton son de verdad y tal. Sí, sí, vale, vale. Funcionan. Sabemos que funcionan porque los certificados funcionan por principio de la grabación de Newton. Tenemos algunas razones para pensar que son verdad. La razón te hace ver que lo que tú has pensado, a partir de tus observaciones, de tus sentidos o de lo que sea, después se puede aplicar y que eso funciona. Es verificable, por tanto. Ya está. Esa es la principal y esencial diferencia entre ambas cosas. Luego, la razón y la fe difícilmente son conciliables. Hay quien dice que no. Que es que, hombre, la fe te permite utilizar la razón para comprender más allá de lo que la razón no comprende. Bueno, vale, eso es un sofisma. Pero yo no lo creo en absoluto. Es más, podemos ver claramente que si la una se basa en el terreno de lo tangible, lo demostrable, y la otra en el terreno de lo que es solo creíble por quien quiera, pues entonces, claro que no estás hablando de los mismos planos. Son cosas muy diferentes. ¿Tú tuviste fe en algún momento en tu vida? No, a mí me enseñaron la fe de mis mayores, que es un poema muy bonito de Machado, ¿no? La fe de mis mayores, como a todo el mundo. Todo el mundo le hacen hacer la primera comunión, con siete años se ve quién es el guapo que se niega. Y no digo nada a las niñas que me las visten de princesas y a los niños te visten de mariscar o de marinerito o de lo que sea y tal. Esas ideas. Eso se llama fe. Bueno, no sé, si yo hice la primera comunión, mis padres me llevaron a la misa todos los domingos y tal, hasta que cuando te haces mayor y estás ya en la universidad y empiezas a preguntarte muchas cosas que te molestan, porque rompen un poco todo ese equilibrio ligado a tu tradición. España es un país tradicionalmente cristiano, católico, ligado a tu familia, a la autoridad de los padres. A eso que he dicho antes en lo que se basa la fe, la tradición, la autoridad, el principio de revelación, que se supone que hay un señor muy listo o muy sabio o muy amigo. O elegido. Bueno, sí, elegido por Dios, que nadie sabe quién es, pero que se acepta que está ahí. Se acepta, no se acepta. Es que no se puede dudar de que está ahí. Entonces, claro, todo eso, y a lo que te dices, bueno, ¿por qué? Y luego te enfrentas también a grandes preguntas. ¿Cómo es posible que Dios permita la desigualdad, la crueldad? Nos deja libertad, perdón. Pero hay desastres naturales también que... Todo poderoso, si lo sabe todo, si sabe el pesado, el presente y el futuro, y tal, debería saber que Hitler iba a ser un hijo de la Gran Bretaña. Bueno, de la gran puta, no de la Gran Bretaña. Y entonces, pobre, los hijos de la Gran Bretaña, que son gente muy baja, la mayor parte. No, yo creo que esto no es. Llega un momento en que la razón misma te hace ver que todo eso que te han contado, pues no, no te lo crees. Entonces, yo no puedo decir que tuviera fe conscientemente, porque en cuanto que tuve una cierta consciencia y una capacidad crítica, y tuve la fuerza suficiente para oponerme al ambiente, al entorno familiar y social, y a la tradición del país en el que vivo y de la gente con la que convivo, pues ya no tengo ningún problema. Eso no me impide convivir con ellos. Mi madre se murió pensando que al morirse iba a ver a mi padre en el cielo. Bueno, no hay nadie que haya querido más en mi vida, creo, que a mi madre. Pero, bueno, evidentemente yo cuando no muera no creeré que voy a ver a mi padre y mi madre. Bastante algo que todavía lo recuerdo muy bien, que es la mejor forma de poder hacer un homenaje a los seres queridos que se han ido. Conforme se habla de razón y fe, se habla también de ciencia y fe. ¿Cómo ves tú los científicos y la fe? Porque a veces se dice que, bueno, hay muchos científicos que creen en Dios o creen en algo. ¿Cómo ves tú los científicos y la fe? Lo que crea la gente a mí me llena de mucho estupor, francamente. Yo dije, y fue un escándalo porque salió en primera página de un periódico aquí en Valencia, cuando yo era todavía director del museo, ahora estoy de asesor científico, pero cuando yo estaba en el museo como director, yo me hicieron una entrevista y en un momento dado dije de pasada, a mí me asombra que un científico crea en Dios o en algún tipo de Dios o lo que sea y tal, porque los científicos se guían por la razón. Y especialmente la razón no parece que nos lleve a creer en nada que no se pueda demostrar. Un científico está constantemente buscando pruebas de algo con sus aparatos, con sus microscopios, con sus demostraciones, con sus publicaciones, que se las discuten, que se echan para atrás, que discuten y tal. No es el camino. Decir esto porque sí y ya está. Si creen algo, a lo mejor es porque no se ha atrevido a romper con la tradición de su comunidad o lo que sea. Dije eso y salió en primera página. Y entonces claro, tuve un escandalazo, entonces mandaba el PP en Valencia, el oíspo era muy importante y me busqué un pequeño lío y digo, bueno, oiga, perdón, lo que yo he dicho es de lo más normal. De hecho hay muy pocos científicos que crean en Dios. Pero los hay. Yo conocía un premio Nobel. Se llama, todavía se llama, no se muere, es muy viejito, Abdus Salam, es de Pakistán. Es un gran físico, un gran físico teórico. Salam, Deinberg y Sheldon, Glashow, fueron los tres premios Nobel que descubrieron un determinado tipo de partículas elementales, sus cuares y demás, importantísimos. Estuvo en Madrid y yo le hice una entrevista para el periódico El País. Yo entonces trabajaba para El País como redactor científico del país. Y le hice una entrevista en el Hotel Paz. Y más lo de la física y de la física. Un tema que yo comparto, yo soy físico, y me apasionaba el tema. Él se dio cuenta que yo entendía de esas cosas y se enrolló bastante. Y, sobre todo, yo sabía que él era gran mufti de la religión sunnita en su país. Gran mufti es algo así como el arzobispo mayor dentro de un país, de la religión sunnita, que es los dos grandes grupos maometanos son los sunnitas y los chiitas. Y yo le dije, ¿cómo es posible que usted sea gran mufti? Es como decir, usted es arzobispo de la diócesis, de la archidiócesis, de un cordenal de Madrid o lo que sea y tal. Y me dijo, mire usted, yo, en fin, me dio una respuesta, en mi opinión, muy cínica. En mi opinión muy cínica. La publiqué, ¿eh? Nada más lo publiqué, tal y como el tío lo dijo, porque yo tenía un magnésimo de estos gordos que teníamos entonces. Tenías pruebas. Sí, sí. No, no, bueno, nada más, nunca tuvo ningún problema. Él lo dijo pensando que, mire usted, yo tengo autoridad en mi pueblo, que es muy pobre y muy ignorante. Yo soy un físico, porque he tenido la fortuna de ser de padres ricos. A mí me enviaron a Londres, estudié en Estados Unidos. Luego he llegado allí, he montado un centro de autostudios, un centro de divulgación, un centro de enseñanza de las ciencias en los colegios, en Pakistán, que sigue siendo un país muy atrasado. Y, claro, esa autoridad que yo tengo como científico, muy poca gente me la reconoce, porque nadie sabe lo que es la ciencia, ni lo que es un premio Nobel, ni si voy a apurar lo que hago yo, que no lo entiende nadie, porque no lo entiende ni en Occidente, más que los cuatro chalabes científicos que saben de estas cosas. En cambio, todo el mundo allí cree en Alá. El 95% es un estado teocrático, donde Alá, donde la religión, y el 90% de los pakistaníes son sunnitas. Hay muy pocos sunnitas, que son los de Irán y tal. Y entonces me dijo, pues claro, si yo acepto tener un puesto muy relevante en mi sociedad, nunca lo sería como científico, cosa que sí ocurriría en un país occidental. Pero aquí, como científico, no me como una rosca. En cambio, como gran mufti, pues en fin, tengo una influencia sobre mi pueblo y le llevo al aprendizaje, al conocimiento y tal, a que de alguna manera mejoren su cultura, a cambio de aceptar las creencias tradicionales y populares de mi pueblo y tal. Y ya no me atreví a preguntarle, cosa que me apetecía mucho, pero no me atreví, a preguntarle, ¿pero de verdad usted cree en Alá y en todas estas cosas del paraíso, de los profetas y tal? No se lo pregunté. Pero esa contestación la refleje tal cual en la entrevista que escribí para El País. Pero eso refleja también lo que yo creo que les pasa a muchos científicos. Me digo, ¿por qué me voy a pegar? Hay gente más combativa en el tema de la religión. Yo no soy muy combativo, aunque no me callo. Pero eres de los más, parece. Pero no me callo, yo no me callo. Pero no voy insultando a nadie, ni metiéndome con nadie, ni por supuesto quiero que lo fusilen. En cambio, que los pro-religiosos hayan fusilado a los no creyentes por herejes, fusilado, matado, arcoado, quemado en la hoera, tal, eso es histórico, permanentemente. Y se hace hoy día en muchos países también. No importa ningún ser racional ha intentado quemar, ejecutar o lo que sea a un creyente por creer en algo imaginario. Nunca lo hemos hecho. Entonces, en este sentido, yo también me gustaría que le respetasen mi no creencia como ellos exigen que respete su creencia. Cosa que tampoco ocurre. Ni siquiera la legislación española. Y esto es indignante. A mí me indigna. Yo creo que la legislación española exige, de hecho está todavía en el código, bueno, dice que hay un delito de ofensa a los sentimientos religiosos de no sé quién, perdone. Y la ofensa a los sentimientos racionales míos que dicen que eso es como decía muy bien Laplace que le dijo a Napoleón y le explicó el Sistema Solar y Napoleón dijo, oiga, ¿y Dios en todo eso qué pinta? Dicenme ustedes, esa hipótesis no es necesaria. Pues entonces yo los creyentes en una hipótesis lo respeto mucho, se hace falta como personas y tal, pero están creyendo en una hipótesis que no me hagan, que a mí me metan en la cárcel por decir que eso es una hipótesis. Eso es ridículo y parece mentira que hayamos tenido gobiernos de izquierdas que piensan lo mismo que yo y me consta porque lo sé en algunos de sus miembros que nunca se hayan atrevido a ir contra eso pensando que eso les iba a quitar votos. Lo cual probablemente por desgracia es verdad o debe de ser verdad, no lo sé. Yo no soy político. Eso, iba a comentarte que los científicos critican la homeopatía, el reiki, cualquier cosa, la astrología, la futurología, el tarot, todo eso se dice nota. Pero cuando uno dice, no, mi creencia es que es una creencia religiosa, entonces se invoca el agnosticismo, tú no puedes demostrar que mi Dios no existe, falacias de este tipo, y la gente lo admite, la gente parece que se echa atrás un poco y es decir, oiga, esto no tiene ningún sentido, porque lo que dijiste tú, ya ves, te supuso un pequeño lío. Sí, pero no, nadie me dijo nada, nunca me han puesto nada de sentido, ni me echaron ni nada. Sí, pero que hay una presión. Sí, una presión social. Y yo creo que hay mucha gente que por esa presión social no se mete en líos. Tampoco se mete en líos con la homeopatía. Hay muchos médicos que creen que eso es una cifra pero que no lo denuncian ni creen de nada. Nos ha costado al movimiento escéptico, yo llevo casi 40 años en el movimiento escéptico, es que desde muy joven estaba yo metido ahí. Y bueno, nos ha costado casi 40 años que haya en el Colegio de Médicos de Madrid por fin una declaración, y eso desde hace pocos años, una declaración claramente condenatoria de estas prácticas. Y nos ha costado que un ministro, por fin, Pedro Duque, encima un astronauta que ni siquiera es un político, un buen científico, pero como los demás, solo que ha subido al espacio, y claro, eso le da una oreola de héroe, y además es un tío muy razonable, muy listo, es un tío que está muy bien preparado, Pedro Duque por fin se ha empeñado, y la ministra de Sanidad, ¿cómo es posible que haya ministros de Sanidad que no hayan dicho que esto, que aunque no tiene virtudes curativas, yo creo que es un medicamento, pero ¿qué dice usted? Esto es ridículo. Pero es verdad que hay una presión social. Y el tema de la religión es lo mismo, es un poco lo mismo. Es verdad que el movimiento escéptico siempre ha sido muy claramente anti la idea de las creencias. Tanto las creencias en los pozos del café para ver el futuro, como las creencias de una hipótesis de un dios potado poderoso que lo ha creado todo y que va a terminar con todo algún día, que nos va a llevar al cielo, al infierno cuando nos muramos. Eso la ciencia lo sabe perfectamente, que no hay vida después de la vida, lo sabe la ciencia. Y hay gente que dice que ha visto a los espíritus, a los pantalmas, o que Jesucristo resucitó y está en los cielos, ¿en qué cielos? Oiga, perdón, que ahí arriba está un negro lleno de estrellas y tal. Todo esto forma parte de un conjunto en el que, por desgracia, por desgracia, la tradición juega todo un papel muy poderoso. La tradición es el pilar de muchas sociedades y es bueno que sea así. Cuidado. Nosotros somos prisioneros y también creadores y gozadores de nuestras tradiciones. Aquí comemos paella, en el rara y el poto man risotto y en Corea comen perro frito, que aquí nos haría vomitar. Son tradiciones, pero no tradiciones, pues porque van a ser malas, cada cual, otra cosa es que a mí me quieras quemar por el eje por decir que Dios no existe. No obstante eso, ya son palabras mayores. Sí, y otra cosa también es que se permita que esto se enseñe a los niños en las escuelas y se les dé como hechos mitos que, yo qué sé, después los niños les va a costar mucho quitárselos de encima a veces. Pero que no es tanto, ¿no es tanto ya? ¿Tú crees? No sé, a mí me lo enseñaron todo y yo iba al colegio y como era el primer de la clase me lo sabía todo y me lo sabía de memoria y tú no sabes tú lo que yo sé de Historia Sagrada y lo que me acuerdo de todas esas cosas. Me sé hasta de los tronos, queradines, serafines, potestades, no sé qué, todos aquellos, los arcángeles, arcángeles, tronos, potestades, serafines, querubines, toda la categoría angélica. Pero eso me lo sabía yo. También me sabía los 33 rey egodos, claro, un niño estudioso pues me lo aprendía todo. Pero a mí, de eso que me ha quedado, cuanto me tuve edad, era suficiente en la universidad para pensar y dije, que me han metido en la cabeza a mí, ¿no? Sí, pero mucha gente sí que lo sigue y le queda toda la vida y le queda cada vez menos. Y luego hay mucha gente que hace como si, fíjate Pascal, que era un gran hipócrita, decía aquello, fait semblant de quoi et bientôt vous croyez, que en fratez significa haz como que crees y acabarás creyendo. Hipócrita el tío, la fe del carbonero famosa que decían. Claro, esto, que esto es en el fondo lo que hace mucha gente. Esa gente que va a misa y se sale fuera a echarse un pitillito porque le importa el pitillito lo que pasa a ella pero que va con su mujer y que hay que ir a misa los domingos y no sé qué. Eso forma parte de las tradiciones. Es lo que decía yo antes, las tradiciones son muy poderosas y son difíciles de cambiar. Yo creo que esa lucha, como no podemos hacerla ni debemos en absoluto pensar en violencia, yo creo que eso no tiene sentido ninguno, sino en el convencimiento de la razón por ese tipo de herramientas, un YouTube, un vídeo, una asociación como ARP, todo este tipo de movimientos son pocas cosas. Hacemos poco los movimientos laicos de Granada y demás sitios. Toda esta gente hacemos, hacen una labor de zapa progresiva. La propia ciencia lo está consiguiendo. A veces que desmontas algo que la fe decía que era por fe y realmente le dices que no es así, que es por otra cosa, pues le vas minando el terreno bajo los pies. La ciencia, en el fondo, lo que va es minando la mayor parte de los soportes en los cuales se asienta la mayor parte de las fes, que hay muchas, no solo la nuestra, la nuestra, la nuestra que es la única verdadera, como decía aquel, por supuesto, eso mismo dice el hombro metero, se llama Mbatan, sí, sí, le dices que no, y tal, bueno, claro, ese es el tema, que al final estamos ante un problema en el que no hay que desdeñar para nada el poder de la sociedad en cuanto a sociedad transmisora de tradiciones. Y esas tradiciones hay que ir desmontándolas poco a poco y además con argumentos nunca, yo diría, ni siquiera verbalmente violentos sino razonadores, precisamente porque la razón está de nuestro lado. Si lo imponemos por la violencia aunque sea de las palabras, estamos de alguna manera pervirtiendo nuestra propia cerqueza de que estamos actuando con lo que la razón nos dicta. Es esto y esto, yo eso lo hago con todo el mundo, de hecho, cada vez encuentro más en mi entorno y en otros entornos familiares, entornos de profesionales y demás que cuando hablas de estas cuestiones todo el mundo te da la razón. Luego alguno irá a misa y todo pero no van a misa creyéndoselo. vale. Sí, pero yo veo poco debate así como por ejemplo en el mundo anglosajón tienes a Richard Dawkins tienes cantidad de youtubers, cantidad de filósofos neurocientíficos lingüistas que están argumentando contra la religión contra las creencias y están consiguiendo pues que haya un debate que la gente vea que hay otra manera de verlo. No simplemente a mí me da la sensación de que aquí lo que hay es la postura más bueno, algo debe de haber, no, respeto, ya, si respetamos está claro pero si tú piensas que algo no existe ¿por qué no puedes decirlo abiertamente? El mundo sajón, el inglés y el americano aún más, si me apuras peor, es un mundo en el que la religión en el fondo es de risa, de mucha risa. Aquí en España no, ni en Italia, la religión no da risa, sigue siendo una cosa muy seria, pomposa y tal, pero en el mundo sajón es que da la risa, es que el jefe de la iglesia anglicana es la reina. Ojoño, o sea, perdón, un papá, un ayatolá, un gran muftí, vale, ojoño, pero no una reina viejecita y hacha cosa, esa es la jefa de la iglesia anglicana porque a un rey que quería divorciarse de su mujer y la iglesia católica no se lo permitía, se salió a la iglesia católica y fundó una iglesia nueva de la que él era el papa, es la iglesia anglicana, es cuando vas a los orígenes de los anglicanos te entra la risa, históricamente hablando, me refiero, claro, es que es ridículo, perdona, y los americanos, todavía peor, los americanos que hablan mucho de los ídolos y de los no sé qué, tal cual, por cierto, cuando ven las procesiones de Semana Santa Nuestra dicen lo de idolatría y esas cosas, pero luego ellos tienen 200.000 sectas super multimillonarias donde te ponen las manos y un tío sale así dando apaviento y me ha sacado el diablo del cuerpo y tal, y todos aplauden y cantan y no sé qué y tal, hay un canal en televisión, mi hija vive en California, voy a California muy frecuentemente, para ver, este es el año 3 y siempre el canal 64 creo que es, que es la monda, son telepedicadores uno y otro y otro, uno y otro y otro, entonces se distribuye en el espacio según quien paga más, es carísimo, media hora me parece que valían unos cuantos millones, media hora en ese canal semanal, pero hay algunos que tienen una hora comprada y hacen en esa hora lo que les parece, bueno, es que cuando ves eso de verdad que me entra la risa, los mormones, un tío diría tener tres señoras y dijo, no, pues se puede no casar con muchas mujeres porque se puede, lo sabe el mismo, la propia región humana no lo permite, aunque ahora en pocos ahora ve que tengan más de una mujer aunque más de uno, pero bueno, a mí todo eso, claro, me parece tan ridículo que es más fácil desmontarlo desde el punto de vista de la racionalidad de un científico o lo que sea, sin ser muy compatibles es que la mera contemplación de lo que estás viendo te entra la risa, pero aquí como es muy monolítico, aquí de hecho sí, hay una comunidad hebrea, judía, hay una comunidad mohometana, sobre todo en las grandes ciudades en Madrid, en Barcelona, en Valencia y tal, pero no hay fuerza más que la de la religión católica, así de claro, hasta el rey dice que es católico y va a misa y no sé qué tal y antes Franco iba a bajo palio y no sé qué, claro, pues aquí es muy poderoso y entonces es más difícil luchar contra esa tradición social que hablábamos un poco antes, quizá eso explique un poco no tanto la pasividad como el que no surja necesariamente esa batalla porque hay tantas batallas que librar respecto a la incultura, respecto a la desigualdad, respecto a tantos otros problemas que tenemos en los países, digamos, más avanzados, no te digo nada, los países pobres donde lo primero que quieren es comer y beber, ¿no? que claro, que al final este problema dice sí, es un problema de conciencia, de defender lo racional y tal, pero al fin y al cabo hay otras cosas mucho más graves que afectan a la vida cotidiana de muchos millones de personas y esto también afecta, pero no lo ves como una urgencia, creo, estoy intentando buscar una explicación pensando en voz alta, ¿no? Pero es posible que haya por ahí algo y en todo caso, en todo caso, si a un científico le interpelas, entra enseguida al trapo, pero él quizás de mutu propio, no, porque todavía hay muchos estamentos que dependen de, todavía hay una universidad, la de Granada, donde el rector o la rectora, pues nombran, yo qué sé, santo mayor al patrono de no sé qué tal y cual, de no sé qué facultad de universidad, pero perdón, tiene que ver esto, que esto no es una universidad, una universidad católica o una universidad del Opus o una universidad, yo qué sé, la Cardenal Herrera, no, esto es una universidad laica, del Estado, ¿quién me está usted metiendo aquí a la Virgen de no sé qué? Es que estas cosas son, queda realizada, ahí es donde la gente ya se mueve. En los demás, mientras les dejen un poco en paz, en todas las universidades hay capillitas, porque hay una capilla en la universidad, que el alumno de la capilla tiene que estar en la iglesia, el que quiera ir, que vaya, pero no en la universidad, es que hay en la universidad, algún alumno querrá ir, continuando la sensación de que hay poca presencia de una voz racional que diga esto no lo habíamos sentido, porque parece siempre, no sé, tiendo a ver, pero bueno, aquí estamos para a los científicos y un poco pincharos y sacaros un poquito. Estoy buscando, yo más que científico soy un divulgador, es decir, algo un poco intermediario entre el mundo de la ciencia y el mundo normal, el mundo de la gente que no sabe, pero puede tener curiosidad por saber, o debería tenerla por saber más del mundo en el que vive. En esa constante batalla contra la desinformación y la incultura científica, siempre te encuentras con un problema de crisis social ante la creencia. Mucha gente dice, bueno, esto es como que el mundo nace en el Big Bang, pero el Big Bang será Dios. Bueno, llámalo como quieras. Yo le llamo Big Bang porque los americanos le dijeron esa cosa tan ridícula que el gran pum, porque el Big Bang es un nomatopédico, la gran explosión. ¿Tú quieres llamar a Dios gran explosión? Vale, pero no me cuenten nada del infierno y del cielo ni de las almas ni de no sé qué. Igual que lo llame Dios. Yo no sé lo que es. Tampoco sé lo que es Dios. Pero, ¿y antes del Big Bang? ¿Y antes de Dios? Siempre, es que además, muchas comprensiones, siempre hay un señor que se trata y dice, no, usted es sacerdote, sé claro, y me ha interesado mucho todo lo que usted ha contado de la física y tal, pero el Big Bang evidentemente es Dios, igual es muy bien. ¿Y antes de Dios, qué había? Si usted me está preguntando que había antes del Big Bang, yo le digo, no tiene sentido porque en el Big Bang nació el tiempo. No solo el espacio, nació el tiempo. Antes no había tiempo. Antes de, no tiene sentido físico. No, sí, hombre, naturalmente el tiempo es eterno porque lo ha creado Dios, ¿vale? Dios es eterno. ¿Y quién le ha creado a él? Sí, simplemente posponer la explicación. Como le preguntes eso, le dejan muy descolocado. Y además, no hay que preguntárselo ni siquiera con con mala uva, sino con una cierta guasa. Si yo estoy de acuerdo, es cuestión de palabras. Yo le llamo Big Bang, o lo llamo el inexplicable suceso que dio origen al universo. Me da igual. Si es inexplicable es porque yo no sé explicarlo. No me venga usted con que usted sí sabe. Si usted sí sabe, demuéstremelo porque estaré encantado de entender sus demostraciones porque habré llegado a una conclusión a la que ningún físico del mundo todavía ha conseguido llegar. Estoy mucho más listo que todos los físicos del mundo. Cuéntemelo. Ah, no, no, es que eso es una cuestión de fe. Ahí no nos entendemos. Yo creo que los científicos llegados a este punto todos entran al tapo de criticarlo, pero no sienten en su gran mayoría la necesidad de entablar un debate social contra esto. Quizá, y lo digo con prudencia porque no estoy seguro, por temor a que haya un rechazo social al tema. Es posible. que el PSOE de Felipe González de nivel absoluto no se atrevió a ir contra el concordato. Que es una barbaridad y un residuo franquista desde el tiempo. Es que hay una presión que no se ve pero es muy fuerte. Claro, es poderosa. Que hay que luchar poco a poco, que el concordato algún día lo vamos a tener que poner en solfa. Sí, pero fíjate la derecha en España pesa más de la mitad o la mitad o menos de la mitad pero pesa. Desde luego no hay dos tercios a favor de cargarse el concordato y es lo que hace falta para cargarse una ley de ese tipo. Entonces, claro, hasta en eso, en eso, este país todavía tiene que evolucionar mucho. Yo creo que yo no lo voy a ver, tú eres joven pero yo soy bastante viejo. O sea que... No, cuando le dices a una persona que no tienes creencias religiosas, a mí mucha gente lo primero que me dice es ostras, entonces tú te mueres y ya está. Pero hombre, algo ha de haber. ¿Tú crees que el miedo a la muerte es algo que está detrás de esto? La única justificación. O sea, morirse es una putada. Dicho, mal y pronto. Nacer también. A mí siempre me dicen, bueno, y cuando tú te mueras, como no crees en nada, ¿dónde crees que vas a ir? Yo, a ningún sitio. Y siempre digo lo mismo, ¿dónde estaba yo antes de nacer? No existías, no eras, ¿vale? Pues después de morirme no soy, no existo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Oye, eso mismo me preguntó un neto mío cuando se murió su hermano mayor. Tengo un neto que se murió con 11 años y su hermano de 10 años me preguntó, oye, bueno, Dani, ¿dónde está Dani ahora? Y digo, ¿dónde estaba antes de nacer? Y se quedó muy serio pensando y dice, ¿es lo mismo? Y digo, claro. Y dice, ah, pero sí, porque el cuerpo de Dani, bueno, ahora está ahí, pero, o lo entierras o lo quemas, pero desaparece con el tiempo, desaparece. El cuerpo. y todo lo que hacía que Dani estuviera vivo ha desaparecido. Igual que había desaparecido antes de nacer. Y curiosamente, esto que no tranquiliza desde el punto de vista de la angustia de por qué morimos, por qué vivimos, todas esas cosas igual, sin embargo, el crío se quedó muy tranquilo. Se quedó diciendo, ah, y se volvió a jugar con su weed o su play y no sé qué. Claro, al final, la angustia de la muerte es lo que nos lleva a pensar que, hombre, algo tiene que haber que no me muera. Y aunque no lo pienses, con que te lo cuente alguien, dices, ¿qué hubo una idea? Compro, compro esa idea. Y eso le da poder a quien te lo dice, porque entonces te explica que para eso tienes que ser bueno y hacer lo que yo te diga y adquieres poder. Y es lo que le ha pasado a todas las lecciones. Son elementos de poder social sobre el entorno que se cree lo que uno dice. Por eso, tener revelaciones es muy bueno. Cuando tienes la revelación consigues que te crean muchas personas y tienes súbditos. Más que un emperador o que un rey. Y oye, y otra cosa que veo es que este tema de las creencias no se habla. La gente no habla, sobre todo cuando tiene creencias diferentes. Cuando hay persona nacionalista o otra persona religiosa, no hablan de ello. A lo mejor, un padre o una madre han muerto, los hijos unos creen que está en el cielo, otros piensan como tú o como yo que ya no existe y nunca se habla de esto. ¿No te choca que visiones tan diferentes nunca se comenten? No sé si tengo esa percepción. Yo he oído algunos funeroles de gente muy querida y ha habido un cabreo generalizado en muchos. Y cuando el cura decía que ahora teníamos que estar todos muy felices porque estaba a la vera de Dios, siete u ocho se levantaron pero además haciendo ruido y se fueron de la iglesia. Yo primero. Yo primero. Y una amiga, muy amiga. Y luego fuera estaba todo el mundo diciendo que maleducado es este cabrón. Perdona, es maleducado es este cabrón. Ahí está su madre llorando, los hermanos llorando y no se queda igual y el tío vestido con un ropaje ridículo va y le dice que tienen que estar muy felices. Pues no se les ven muy felices y la madre era de las que comulgan y no se queda y tal y cual. También sabían dónde iban. Es lo que van a decir. Sí, pero los demás íbamos por acompañar y por estar. Es un acto social. Pero cuando el acto social lo convierte en un acto de élites, de secta, de secta, sectario, entonces te levantas y te vas y espera afuera. Y si alguien te pregunta por qué, digo no, no, perdona, yo no soy el de dentro. A mí no me puede decir que yo me ponga contento pues ha muerto mi mejor amiga. Es que eso es una putada. Que me digan eso a mí es insultarme. Y a este tío lo meto en la cárcel si puedo. No puedo, ni voy a hacerlo. Pero claro, y eso me ha pasado más veces. Entonces, en momentos muy duros ahí se nota mucho más la combatividad. Pero no es verdad que no hay un combate en la sociedad al respecto. Aunque salen los periódicos. A mí lo que yo leo, claro, no leo a decenio de razón. Yo leo el país o tal, o el mundo, que aunque no estoy muy de acuerdo pues en ese aspecto es bastante más laico. Yo soy una persona no creyente, laico y además combativo, prudente contra este tipo de cosas sencillamente porque es lo que hace más daño que otra cosa. Hay un dicho que no sé de que... No son inocuas, es que afectan a la sociedad. Claro. Hay un dicho que dice que las religiones siempre consiguen lo contrario de lo que predican. Y eso es muy bueno porque la Iglesia Católica habla siempre de que su mensaje de los cristianos es de paz, de amor, la caridad, amor. Sin embargo, las cruzadas, Santiago y Sierra España, a matar árabes, a matar infieles. Lo mismo que hacían los árabes. Los árabes van con unos cuantos siglos de retraso y siguen haciéndolo ahora. Nosotros ya hemos parado. Vamos nosotros. Los del bando de los cristianos, entre los cuales no me cuento, pero ya han parado de matar. Es un formato más sutil y tal. Si no, que se lo pregunten a Almodóvar y todas las películas que he hecho que a veces es combativo Almodóvar con ese tema. Y ahora se ha enterado la Iglesia Católica porque ha venido un papá mínimamente progre que si no, la Iglesia Católica no se da por olvidada de todas estas cosas, maldades que hacían locuras con los niños o con las niñas. Pero Almodóvar llevan anunciándolo en todas sus películas. Pero claro que decían de él, este maricón tiene mucho talento de tocar, pero claro, a él, a él que va a decir, tiene que justificarse de alguna manera. No señor, este tío es un tío listísimo que además lo ha expresado mejor que nadie en el cine que hace mucho daño. Las películas de Almodóvar han hecho mucho daño a la Iglesia y muchas otras películas que han servido por él, Michael Moore en Estados Unidos, que rompen, que tienen poder. Y naturalmente en los científicos no se fomenta tanto ese tipo de debates salvo que te impidan hacer algo. Ojo, ojo, que ahí entonces ya es cuando entra la batalla. Con la ciencia hemos topado. Con la ciencia hemos topado porque la ciencia tiene mucha racionalidad detrás, aunque no es combativa en ese aspecto porque tiene sus energías puestas en otras cosas. Ahora que dices de racionalidad, recuerdo que un día me dijiste, yo uso la racionalidad para todo, eso me impactó. Lo intento, lo intento, sí. Eso te ayuda a ser feliz porque parece también que si no crees vas a ser un amargado. Ah, mira, no tienes fe, entonces tu vida es un derastre, es triste. Ya, pero eso es muy fácil observar que no es verdad. Entre los clientes o entre unos clientes hay amargados, hay gente feliz, hay gente contente, hay gente feliz. Yo no soy feliz, yo creo que ni nadie quiere que sea feliz. ¿Qué me dices? No, la felicidad no existe. Hay momentos felices, hay instantes felices, hay instantes en los que estás tranquilo y a gusto, pero no feliz porque estás a gusto, sin más, y hay instantes muy jorobados en la vida, en la vida de todo el mundo y de los creyentes probablemente más porque están frente a muchas contradicciones. Yo, un creyente de verdad tiene muchos problemas para seguir siendo creyente. lucha con unas dissonancias cognitivas que se llaman... He hablado con muchos, he hablado con muchos creyentes, algunos muy amigos míos o amigas mías y tienen problemas enormes para conciliar con otros. Yo les pongo cuatro cosas un poquito agudas y entonces de repente dicen, bueno, mira, yo en eso no quiero pensar. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen unas angustias que yo no tengo. Yo me he liberado de eso. Ahora que me dices, ¿eres feliz porque te vas a morir teniendo 75 años? No, no, yo no me quiero morir de feliz nada. Yo no me quiero morir pero sé que me voy a morir. Eso no me impide reírme, pasarlo bien, tocar el piano, ver la tele, estar con mi mujer muy a gusto, viajar, ver a mis nietos, gozarla con mis otros nietos. Eso no me lo impide. En absoluto estoy encantado. De hecho, no me tranquiliza nada pensar que después de la vida, después de la muerte hay algo. Ni me tranquiliza saber que no hay nada. Simplemente es así. Es así. Y por eso cuando te dije lo de que aplico la racionalidad lo aplico en ese sentido. Las cosas son como son. No como yo quisiera que fueran. Claro que me gustaría volar como los pajaritos pero sé que no puedo. Claro que me gustaría jugar al tenis como jugaba con 30 años pero tengo 75 y juego mucho menos y además me canso. Y además no quiero que me den un infarto en una pista de tenis. Que jodis, ya está bien. Ya no hago muchas cosas que antes podía hacer. Lo sé, lo acepto. ¿Me hace feliz? No. Claro que no. Ahora, soy racional, tengo la edad que tengo y hago lo que puedo. Entonces, los dedos, tengo artrosis un poco en principio. Ya para tocar el piano eso es fastidiosísimo. Sé que dentro de unos años no voy a poder tocar con la ligereza y la habilidad que toco todavía ahora. Bueno, cuando llegue, ya llegará. A lo mejor me he muerto antes de otra cosa. Pero tampoco me hace feliz darme cuenta que envejezco. Ni a nadie le gusta envejecer ni a morirse. Entonces, la felicidad no existe, es imposible. Pero existen momentos felices. Muchos. Y lo que tienes que hacer es con la máxima racionalidad aprovecharlos a tope. Y los momentos infelices o sea, lo hace que decía ponte el paraguas y que llueva, que ya escampará. Pues exactamente eso. Sin fe, me dicen a mí a veces, sin fe no hay moral. Esto me dijo una persona de las que estudia hebreo para leer las escrituras y todas estas cosas. Digo, si no tienes fe, ¿cómo hablas de una moral, de una ética? Y digo, ostras, ¿por qué se dice esto? Eso es, en la iglesia católica al menos he discutido con muchos teólogos, de eso que saben mucha teología, que no sé lo que es, pero bueno, yo saben mucho de eso. Pero sí, saben mucha filosofía, es verdad que han hecho, han aprendido a pensar siempre que ahora desde un prisma muy sesgado. Yo he discutido mucho de estas cuestiones, lo de la moral. Yo no hablo nunca de moral, yo hablo de ética. Porque la moral es una cosa y la ética es otra cosa. Aunque hay una moral natural que podríamos llamar ética. Los filósofos distinguen entre la moral natural y la moral basada en la fe. La moral natural es aquella que hace que amamos a los hijos y los defendemos frente a otros depredadores o lo que sea y que está en la naturaleza misma de los seres vivos y en el ser humano más desarrollado por la inteligencia del ser humano y demás. La moral natural es lo que yo llamaría la ética. El comportamiento que en última instancia se basa en no hacer los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Básicamente. Y de alguna manera pues tener esa cierta honestidad de saber que los derechos tuyos terminan donde empiezan los derechos del otro. Y que tus deberes hacia ti hacia los tuyos y hacia la sociedad en la que vives y la colectividad terminan donde empiezan los derechos y los deberes de los de al lado y de ahí hay que entenderse. Eso es fundamental en el comportamiento ético. Si le das una dimensión moral es porque te atañes a una serie de normas que ya no se basan en eso sino que se basan en otras premisas. Por ejemplo que tenemos que amarnos unos a los otros porque Dios lo ha dicho. A mí Dios yo no sé quién es. Yo no reconozco que Dios tenga autoridad sobre mí por tanto a mí eso que usted me dice no me sirve de nada. Yo amaré a unos y odiaré a otros en función de sus características y de su comportamiento. Y tampoco puedes decidir a quién a más ya que es un sentimiento que no puedes controlarlo. Yo no puedo amar a Hitler ni puedo amar al Trump con las barbaridades que dice y que hace. Me parece un tío deleznable. No me pido usted que le ame porque es hijo de Dios como yo y una mierda. Yo no soy hijo de Dios de la misma manera que ese tío. De hecho si soy igual de hijo de Dios que Trump yo niego que exista a Dios. Niego al Padre. Así de claro. Bueno, lo niego por muchas otras razones. Entonces claro esto es muy fácil de entender y con los teólogos buenos cristianos enseguida te dicen bueno, bueno lo que tú llamas es lo que yo llamo moral. Vale, pero tú le das una dimensión extranatural que yo no acepto. Ahora, en lo demás sí. Si tú me dices que tenemos que ser honestos que no tenemos que robar que no tenemos que no sé qué que no tenemos que matar totalmente de acuerdo y los mandamientos de la ley de Dios algunos me parecen un poco pasados la envidia pues que envidiosos somos todos un poquito ¿no? Si con la envidia no le clavas el puñado al de al lado pues a mí tampoco me parece mal que seamos un poco ambiciosos ambiciosos envidiosos y tal en cambio de lo de no matarás lo tengo clarísimo y no robar y tal la ética no la moral Yo mire yo tengo una sensación de que todas estas explicaciones que dais los científicos pues que hubo un Big Bang luego se formaron galaxias estrellas planetas y evolucionó poco a poco la vida hasta que hemos llegado a esta situación que tenemos ahora mismo yo esto lo veo que es fascinante a todas luces y pienso que deberíamos estar básicamente fascinados con lo que conocemos con todo lo que sabemos todas las experiencias que podemos tener si no felices al menos fascinados pero veo que no estamos en general fascinados esto esto ¿por qué? Es que el problema es el relato fíjate la Biblia empieza a contar en el Génesis en el principio Dios creó el mundo empezó por aquí y yo te empiezo el relato diciéndote al principio de todo hubo un Big Bang que explotó luego hubo una expansión y luego estoy contando la misma historia y no es así como contamos la historia de los científicos eso del Big Bang y las estrellas y las galaxias y el tiempo y los 13.750 millones de años y esos rollos no se saben por qué alguien te lo ha contado lo hemos deducido con experiencias y experimentos que indican que eso es lo más probable de lo que haya podido ocurrir pero no tenemos una demostración absoluta de que eso es así entre otras cosas porque es imposible viajar a 13.700 millones de años atrás entonces es completamente diferente yo no he llegado a la idea de que Dios creó el mundo en seis días porque he visto una serie de cosas que me han llevado a esa conclusión y he demostrado esas cosas como que son coherentes con lo anterior con lo anterior con lo anterior es decir el camino es al revés el relato bíblico empieza por Dios creó hizo pasó esto pasó esto y ahora esto es así el relato científico es sabemos esto antes sabíamos esto hemos ido sabiendo esto hemos ido sabiendo y vamos para atrás ellos van de arriba abajo nosotros vamos abajo arriba es completamente diferente pero el relato final incluso en el libro de divulgación es muy parecido y eso es un gravísimo error de la divulgación científica nunca debemos de contar la ciencia como una historia que conocemos sino como una historia que vamos descubriendo poco a poco y que hemos ido descubriendo parcialmente poco a poco con muchísimas lagunas por rellenar jamás ninguna religión te dirá que hay muchas lagunas que la religión no sabe yo esto no le puedo decir que lo sé todo sobre todo la ciencia no sabe todo sobre todo en absoluto y eso es lo que hay que hacer la ciencia es un camino hacia el conocimiento no es el conocimiento correcto pero aún así con lo que sabemos que es muchísimo más que lo que se sabía hace dos o trescientos años con todo lo que sabemos de biología nos hemos inventado un relato con la evolución de las especies que esto podemos decir que es un hecho probado porque hay muchísimas comprobaciones esto es ya para alucinar esto es ya para estar y no parece que no impacta ese mensaje de fascinación yo tengo una explicación para eso desde hace mucho tiempo además creo que la enseñanza de las ciencias en los colegios y en la universidad se hace muy mal se cuenta un relato terminado y no es verdad se cuenta la evolución como que si Darwin igual así no sé qué pero la evolución es que el hombre desciende no perdona primero tuvimos no sé qué luego una gran extinción de los dinosaurios hace 65 millones y luego pasó no sé qué y luego los mamíferos se hicieron más grandecitos luego apareció un mono un tonto luego un mono más listo luego un mono mucho más listo y luego ya los chimpancés y los bonobos se separaron de la línea de los humanos actuales y tal es más se cuenta que descendemos del mono y decían no perdón los monos actuales nosotros descendemos de lo mismo que probablemente no sería un mono sería otra cosa y antes descendemos de un lagarto y antes de un gusano no perdone es que no descendemos de los monos los monos actuales son herederos igual que nosotros de una estirpe anterior donde en un momento dado tuvimos antepasados comunes ya está ese es el relato lo contamos siempre al revés yo creo que es un problema de enseñanza falsa de las ciencias como algo sabido ley de Newton aprieta la memoria F igual a M por M prima partido por A al cuadrado por G y por esto me hagancha la gente claro claro es que así no me vale no hombre no explícame otra cosa contándolo de otra forma no contamos algo que es fundamental en filosofía de la ciencia que es la epistemología cómo hemos llegado a saber lo que sabemos cómo hemos llegado a entender las cosas que todavía entendemos y cómo sabemos que nos queda muchísimas cosas por entender claro eso es eso es fascinante y eso tiene un interés per se que es el interés de la fascinación por el descubrimiento no el interés de la fascinación por lo que te cuentan que es maravilloso por un rato no me cuente usted lo que es maravilloso explíqueme lo fascinante que es ir descubriendo las cosas el trabajo científico no es por supuesto que me voy a saber porque así ganamos mucho tiempo claro te vas a poner a estudiar todo desde el principio desde cero que es que vas a arte por fortuna en lo que ya muchos otros han sabido pero que eso no te lo creas como una historia determinada eso es solamente que te estás dando herramientas igual yo tengo que aprenderme el sorfeo para poder tocar las partituras de Beethoven o de Chopin es un poco lo mismo pero son herramientas no son finalidades como si lo son en las creencias y Manuel bueno te voy a preguntar por último a qué problemas nos enfrentamos la humanidad importantes y cómo ayuda la razón en esto el mayor problema de la humanidad ahora mismo es su capacidad enorme de afectar al planeta del que vive es decir su capacidad de impacto el impacto ambiental es una noción muy filosófica no tiene nada que ver con cuestiones prácticas pero es hasta qué punto una especie determinada animal o vegetal impacta en su entorno todas impactan sobre los demás evidentemente el elefante aplasta hierbas y machaca bichos pequeños y no sé qué el león se come la gacela el pez grande se come el pez chico y tal vale eso es impacto impacto sobre el entorno pero cuando el impacto es excesivo sobre el entorno entonces se producen desequilibrios que no pasa nada siempre lo ha habido y luego se reproducen nuevos equilibrios a veces con extinción de especie y de aparición de otras nuevas el problema de los humanos es que somos una especie que tenemos un enorme impacto una enorme capacidad de impacto y somos inteligentes es un cáncer para la biosfera la inteligencia es un cáncer es un cáncer que se extiende por todas partes y no hay nadie que se oponga a él ni siquiera un virus letal se opone a nosotros inventamos las vacunas una bacteria malísima de la muerte inventamos los antibióticos uno no sé qué inventamos lo que haga falta los humanos tenemos inteligencia somos como bichos somos bastante aquelositos a mitad que viene entre un elefante y un pez mediano medianillo como fuerza muy poca comparada con una ballena o no sé qué mucha comparada con un ratón ¿vale? somos una especie de birria intermedia pero tenemos inteligencia y la inteligencia ha sido un gran desastre para la biosfera no para mí que estoy encantado de la inteligencia pero sí para la biosfera y eso está provocando algo que en mi opinión es muy grave a corto plazo que es la proliferación de la especie humana y sobre todo la proliferación de su impacto sobre el entorno un impacto que traducimos ahora sobre todo por una magnitud física que es la energía porque para tener energía no ya para comer la energía biológica que necesitamos para sobrevivir como todos los animales y vegetales del planeta sino la energía tecnológica para poder tener las cosas que la tecnología ha ido descubriendo y que va a seguir descubriendo con mayor capacidad en el futuro entonces ¿esa energía dónde sale? pues claro sale de un sitio donde está almacenada en gran cantidad hasta ahora hemos descubierto el petróleo y el carbón porque están bajo tierra porque al quemarlo tenemos una energía barata que es el calor y con el calor hacemos un montón de cosas nos reformamos en otras cosas y tal o lo que haga un movimiento o lo que haga falta pero en el futuro buscaremos energía en otros sitios ya estamos buscando energía de fusión reproduciendo lo que ocurre en el sol puedo que no tan tardemos un siglo en tenerla si es que la tenemos pero ya sabemos obtener energía de difusión mediante la ruptura de átomos pesados que también ocurría de forma natural pero de manera mucho más leve porque hay menos energía por unidad de masa perdida todo esto configura un panorama en el que la humanidad crece desmesuradamente deprisa y sus necesidades de energía crecen individualmente per cápita mucho y no te digo nada si multiplica por el número de cápitas que siguen creciendo exponencialmente y entonces llega un momento en que el planeta está superpoblado y más que superpoblado hay mucha gente que querrán comer y beber bueno eso ya es un problema es que además estará superpoblado mucha gente o menos de esa mucha gente con una enorme capacidad de obtener energía de lo que sea y de esa obtención de energía obtener después bueno fuente de energía la energía se transforma obtener después un resultado con un rendimiento muy pobre lo cual genera muchos residuos de todo tipo calor es una forma de residuo sonido ruido pero también residuos químicos residuos sólidos líquidos y gaseosos residuos orgánicos o residuos minerales muchos de ellos terriblemente tóxicos para nosotros mismos pero también para la biosfera en general para las plantas y los animales el plástico es un ejemplo bastante interesante todo eso configura un panorama bastante apocalíptico no a 10 años vista pero a un siglo de vista o a menos de medio siglo de vista yo lo veo muy catastrófico salvo que seamos capaces de lo que decía Custo que le valió una reprimenda de Pablo VI cuando la conferencia de Río de Medio Ambiente de Desarrollo en el 92 Custor comandante Custor se le ocurrió decir que la única solución normales ambientales del planeta ya entonces pero no en el 92 en Río de Janeiro era limitar a tope la natalidad en todo el mundo que no creciéramos ya nada y que para eso la única forma era el preservativo o la o la la esterilización de las de los machos y el papa montó un pollo le llamó que eso es un pecado mortal que Dios nos dio aquí para ofrecer y multiplicar y Custo cuando le comentaron esto allí en Río estaba yo delante hablando en francés y tal contestó muy serio diciendo bueno el papa que va a decir el papa no tiene ni idea de ciencia que aprende un poco de ciencia que se olvide de la religión que no sirve para nada así que claro entonces eso ya en el 92 era un problema y en el 92 había apenas 5.000 millones de humanos ahora somos 8.000 millones es una cosa increíble cuando yo nací en el año 1944 había 3.000 millones de personas y ahora somos 8.000 es decir que entre que yo nací y ahora el número total de especie humana se ha más que doblado a mí me horroriza pensar que soy más viejo que la inmensa mayoría es verdad es verdad estoy en la cabeza de los últimos últimos de los que ya están ya para caerse en el ejercicio final y dices coño si todavía querría durar un poco más sí bueno todo lo que pueda ¿y no crees que tan inteligentes que hemos llegado a ser y tan racionales no habrá una manera de controlar de que alguien de que entre todos tomemos un poco las riendas y y mejoremos la situación es muy difícil luchar contra la tradición la tradición es poderosa muy poderosa la tradición se vale de muchos argumentos muchos de ellos falaces y no todo el mundo está dispuesto a pasarse una hora hablando de estos temas que es lo que habría lo que habría falta en la tele que predominan los programas de entretenimiento las películas de acción el no sé qué el fútbol el opio del pueblo no sé qué ahora parece que hay bastantes movimientos científicos hay incluso una federación en Valencia de divulgadores científicos y parece que está muy de moda muy acertadamente hacen muchos eventos científicos en muchas conferencias se habla mucho las redes sociales ayudan mucho a distribuir toda esta información también ayudan a difundir otras cosas pero no creo que estamos en un momento bastante interesante al respecto los que somos muy mayores ya pero que empezamos a sembrar hace muchos años y llevo 51 años haciendo esto de la divulgación y trabajar en la comunicación de la ciencia la verdad es que el cambio ha sido espectacular pero sigue siendo poco en este sentido yo siempre pienso que queda tanto por recorrer y luego la humanidad crece muy deprisa lo que consigamos aquí en España en Valencia puede estar muy bien pero luego piensas en Afganistán o Pakistán en Afganistán donde las mujeres están encantadas de llevar el luchador completamente tapado el burka y tal donde es que las que no llevan eso son ellas las que se apedrean a sus propias compañeras ciudadanas entonces claro le dices bueno entonces a estos como llego yo a estos tíos si no tienen internet ni para ver youtube de este tipo ni para escucharme bueno ahora por ejemplo el libro de Richard Dawkins el espejismo de Dios se está difundiendo gratis en árabe y está llegando a todo el mundo lo han prohibido en todos los países árabes sí pero se los bajarán por ahí sí pero tienen muy pocas posibilidades son países muy pobres sobre todo la población pobre es muy pobre son ricos son ricos riquísimos pero cuidado que toda esta gente de Al-Fatá son muy ricos los dirigentes pero dedican esas riquezas a su entretenimiento favorito que es matar marcianitos que somos todos nosotros los infieles entonces al final claro se divierte matando marcianitos de verdad y poniendo bombas y luego se quedan muy contentos dicen que van a ir a ver el paraíso de Allah bueno cuando somos rañas se enterarán de que no pero mientras tanto nos están fastidiendo a todos los demás bueno quizá deberíamos ser un poquito más más insistentes en promover hay que trabajar hay que trabajar mucho en pro de eso pero hay que hacerlo sabiendo que el enemigo al que te enfrentas es el que es y que es poderoso y tiene armas muy sutiles y seguramente ya es muy cabronas bajo formas muy sutiles de control controlan y mucho a la sociedad esperemos que la información pueda abrirse el camino la libertad por eso la democracia y la libertad son pilares fundamentales de Argentina por eso Franco que era teócrata porque le venía muy bien el apoyo de la iglesia a su fascismo por eso Franco nunca nunca permitió libertad de prensa nunca permitió la libertad de expresión porque le daba miedo que se enteraran de cosas que él no quería desenterar pues bueno esperemos que consigamos difundir a seguir atacando bueno muchísimas gracias Manuel nos vemos hasta pronto